A veces pienso que no tienes valor Si te perdiera estaría mejor Si vas a cambiar nunca lo sabré Eso es algo que nunca jamás descubriré Crees tener todo y no tienes nada No te esperaré llorando ya mi almohada Las cosas que dices no tienen conciencia Estás acabando toda mi paciencia Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Maldad, locura, falta de sinceridad No consigues nada ocultando cuál es la verdad Lo estoy descubriendo, me estás engañando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Todo este tiempo que conmigo jugaste Importaba solo tú, al mí no te fijaste Estabas pensando en tu propio beneficio Luego me entregaste tal si fuera un sacrificio Para peor, no te detuviste en mi honor Pero mejor, adiós amor Eso es como aquel día en que me dijiste No te pongas triste, este amor no existe Espera, no he terminado, no te vayas Eso es una bomba que aún no estalla No me falla, cuando tengo un palpito lo digo No me voy a equivocar otra vez contigo Procebo, estoy perdiendo los estribos Mi lengua no se calla, estás perdiendo la batalla y la guerra Ya no soy tu perra Soy una semilla que renace de la tierra Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Allá, no te vayas Volve a mover la batalla Y dejaste al desnudo mi corazón Me dejaste al desnudo mi corazón Tiene la baja Y dejaste al desnudo mi corazón Me dejaste al desnudo mi corazón Gracias por ver el video.